bienvenidos al capítulo 43 de los comentaristas muy buenos días hoy estamos jueves 30 de junio del 2022 estamos a mitad del año muchachos en el ombligo del año el ombligo del año para este y otros temas muy interesantes vamos a platicar con los compañeros de los comentaristas estamos con martín en el ombligo del año ya este ya se fueron seis meses seis meses de donde hubieron campañas políticas donde ya hay diputados y gobernador electo en el estado de quintana roo en otros estados también y pues sigue el proceso sigue sigue avanzando y también sigue fluyendo las malas noticias en el policía que daremos a conocer en un momento más porque usted y yo no merecemos portar armas para defender la dignidad y la seguridad de nuestra familia un trabajo que depende del estado claro pues la mayoría debe ser muy bien morenista y muchos expristas expanistas y todo esto es todo que ya también se han apuntado y hay muchos que dicen vamos a estar en primera fila no vamos a estar en la cola el rato vamos a estar en la cabeza el rato ya veremos enrique real de la revista transición buenos días como están compañeros pues lo que comentaba martín sobre el presidente nacional del pri que está pidiendo que se arme todo el país que es una locura una revolución una locura quiere ahora como no pudo ganar su partido ya quiere ser el dirigente de la seguridad a nivel nacional eso era un emiliano zapato yo creo pero bueno el que es rato es rato y alguna cola debe tener cabrón yo creo que alejandro moreno cárdenas alito está buscando sepultar al pri o es el sepulturero del pri con esas declaraciones o esa iniciativa que pretendió pasar en la cámara de que se arme a todos los mexicanos contra para defenderse es una barbarie vemos lo que pasa en estados unidos exactamente cualquier niño lleva un arma a la escuela y mata que se hace a una matazón y una de un bullying balacero imaginas esto es este algo fuera de la realidad sinceramente ni siquiera en las películas se ha visto un pueblo completamente armado como lo está pidiendo el presidente del pri ese señor está pidiendo a gritos así hacia gritos que ya lo que queda de la colita del pri ya sea enterrada entonces vamos a decir que alito es el panteonero es el panteonero porque ya está llevando poco a poco a su gente a enterrarla por cierto este es una de las personas que siempre dije que las personas cuando andan mal caminan en arena movediza y así está alito ahorita lo dijimos con pecho cada cosa que decía pum un paso y son día más y más y más así está alito ahorita esto es el final esto es lo que va a acabar porque en México no necesitamos estar armados para que tengamos seguridad ese es trabajo del gobierno municipal del gobierno estatal y del gobierno federal ellos son los que deben de tener las armas ellos son los que nos deben de dar la seguridad tanto a nosotros como trabajadores a nuestros hijos cuando van a la escuela y a los ciudadanos en general le tienen que dar y en Quintana Roo específicamente Cancún y la zona norte le tienen que dar la protección a todos los extranjeros que llegan y pisan tierras mexicanas desde ese momento tienen esos derechos de seguridad esas declaraciones de alito Pedro pone en una tablita la alianza va por México si porque están en desacuerdo PRD y PAN finalmente te voy a decir una cosa es una propuesta bélica una propuesta temerosa temeraria porque en efecto la propia constitución te voy a comentar que se permite el uso de las armas pero hay sus reglas pero eso de armar a todos armas a un loco que esos que caminen acuérdate del ruso fíjate el ruso era una persona bélica y que fascinó tanto a los vecinos que en un momento que los vecinos tomaron las armas propias venganos y mataron al ruso entonces imagínate que un vecino te caiga mal y tú ya tengas tu pistola y vas allá y papá entonces ya va a ser un pueblo sin ley la ley del oeste propiamente vamos a retroceder entonces para qué queremos los policías si ya vamos a estar armados nos vamos a estar defendiendo para qué está la policía o te vas a defender de la policía pues de quien sea no o te vas a defender de los ladrones el asunto es que nosotros vamos a tomar decisiones propias que ya no lo va a tomar la autoridad claro y estaríamos violando la constitución Enrique los que trabajan en la Sebena, en Semar que usan armas de fuego no llevan el arma a su casa no la llevan llevan una preparación incluso los judiciales tampoco lo llevan llevan una preparación para portar armas, llevan exámenes psicológicos y todo imagínate darle un arma a una esposa celosa cuando diga el marido se lo va a matar claro no y eso con lo que dicen ya es lo final del partido de revolución institucional del PRI porque después de esto que salga de la alianza y todo no hay forma de recuperarse ahí tienen que refundarse y ya sacar alito de la dirigencia nacional si quieren avanzar en algo, si quieren enterrarlo que sigan con alito ¿será que ya enloqueció el señor? yo creo que dejar alito hasta que termine su mandato sería la cabosa del PRI sería la cabosa totalmente bueno el que está recapacitando en este caso pues el PAN local porque incluso ayer dio unas declaraciones a un medio de comunicación Faustino Huicap Faustino Huicap en el cual él señala que su mandato culmina a partir de este primero de julio bueno en este junio culmina ya en julio empiezan ya los movimientos para que él se salga de la dirigencia estatal se van a hacer las elecciones correspondientes pero antes de irse pues tira su dardo en el cual dice pues dijo no pues finalmente tomamos una mala decisión Laura pues si ella dijo que hubo un empate técnico pues nunca se vio nunca se vio menos se reflejó en la suerte pero un empate técnico de más de 300 mil votos claro es increíble lo que diga eso entonces eso es reconocer un error en el cual el alito en vez de reconocer un error se suma a decir pura barbaridad si claro claro y ayer nuevamente el martes nuevamente Laida San Suérez la gobernadora de Campeche le sacó otro audio donde millones de pesos podría ser que esté promoviendo el uso de las armas cuando vea a Laida algo le pueda pasar sería regresar al viejo estilo del viejo oeste vamos a saldar nuestros problemas con balazos y todo los tiempos de la revolución de 1810 estaríamos regresando es increíble lo que piensa el señor y fíjate que esa propuesta que ahora vemos con Alito ya la había dicho anteriormente el del verde el diputado actual Gustavo Miranda lo propuso en la Cámara de Diputados serán que les gustan las armas a ellos seguramente porque solamente así se puede habiendo otros temas más importantísimos que proponer en un congreso vienes a proponer algo ilógico algo insano porque es insano y aparte legislar por la paz ¿no? por la tranquilidad claro porque pero no es legislar para crear una guerra ¿no? porque no proponen candados para elegir a los encargados de seguridad y evitar lo que hizo Carlos Joaquín a traer a Capella el verde está pensando armar a los ciudadanos que ellos se pongan a hacer su chamba y que hagan candados reales para que los secretarios de seguridad pública sean analizados y sean escogidos correctamente no improvisados ni traer delincuentes al estado bueno en ese tema ya lo dejó bien claro la gobernadora electa ¿no? que no va a traer a ninguna persona de fuera los funcionarios van a ser de Quintana Roo porque en Quintana Roo hay gente valiosa gente que está bien preparada y que ama Quintana Roo y que darían su vida por todos no dije hay en Quintana Roo hay gente valiosa como también hay políticos de muy dudosa trayectoria que andan como los tiburones dándole vuelta a la diputada a la gobernadora electa y hay que tener cuidado con esos personajes si en esto sirve por ejemplo en este a propósito de a propósito de la gobernadora electa el pasado martes hizo su cierre de gira de agradecimiento y cerró en casa en Quintana Roo en donde fueron una motiva a sus palabras se comprometió con los Quintana Roo y agradeció a cada uno de los que la llevaron a ganar el Natura 5 de junio los que trabajaron arduamente en la campaña tanto como a las y los activistas que estuvieron en la sesión en las secciones donde estuvieron trabajando los distritos uno por uno los fue mencionando pues eso es humildad yo creo porque muchos dicen ya gané ahí nos vemos ya soy la gobernadora y no me acuerdo quién me ayudó no me acuerdo de esto y de lo otro y a veces fíjese que ha sucedido ha sucedido este en los gobiernos anteriores que trabajas y trabajas y estas y estas y estas y estas y resulta que cuando se toman las decisiones que tu vas a ser secretario que tu vas a ser asistente que tu vas a ser todo esto que tu vas a ser director que tu vas a ser el jefe de esto resulta que el que trabajó no le tocó no le tocó pero ni una molécula de un hueso entonces esa gente está dolida esa gente está resentida y dicen bueno como es posible que que no me tomen en cuenta cuando estuve bajo el sol estuve bajo la lluvia estuve enferma y ahí seguía yo trabajando eso lo reconoció este mar alzama en su discurso que dijo reconoció tanto como al hombre como a la mujer activista porque muchas veces el hombre venía del trabajo lo único que hacía tiraba la mochila con permiso vieja ya me voy porque voy a cumplir con el su postura no cuando se para y pone y la gente pues vibra si y cada vez que habla y la gente es como cuando llega Pedro no va caminando y todo el mundo se siente la vibración positiva de Pedro no la plaza reforma estuvo a reventar estuvo vibrando y se sintió entonces esa ese compañerismo ese amalgama que pues une a los morenitas a los verdes al PT al Fuerzo por México y que lograron esa victoria pues muy importante para Quintana Roo porque también tienen esa esperanza que venga un cambio y como dice Martín yo pienso que bueno y lo he escuchado mucha gente que voto por Morena o por la coalición este no es que este buscando un hueso esta buscando que todo este mejor como como platicado hace rato quiere dices ok ya te puse aquí ponte a trabajar mira quiero que mi casa pues pone la luminaria arreglame la carretera si ve que la inseguridad pues por lo menos baje aumenta trabajo aumenta empleo exactamente eso es lo que nosotros queremos porque para mi para empezar que se siente el cambio de un gobierno tengo mi empleo no yo no digo yo soy herrero y de herrero no me voy a pasar funcionario porque finalmente estoy acostumbrado a ser herrero zapatero a sus zapatos zapatero a sus zapatos efectivamente entonces la mayoría ya he escuchado que lo que quiere es poner un candidato poner a un gobernador a un diputado a un funcionario que trabaje que trabaje para el pueblo para que tengan un como siempre sea cacarea una mejor calidad de vida sin duda alguna que es lo que se persigue yo creo que el mayor el mayor reto de Morena Enrique va a ser la unidad la unidad porque le hemos visto que ha habido problemas internos en Morena y para los y para los puestos que se van a distribuir yo creo que la unidad va a ser un si un rollo interno eh ya comenzaron los problemas internos ya comenzaron los pleitos entre ahora si entre los morenistas y unos que son los de la cuarta transformación que se están peleando los huesos se están peleando se están acusando unos a otros por querer quedar bien con la gobernadora electa yo siento que son los momentos de que todos tienen que estar tranquilos en sus casas esperando que de Mara les ama conocer su gabinete y después ya comenzar con estos pleitos que ellos tienen por el afán de quedar dentro del gabinete dijo una palabra muy importante en su discurso eh que quizás para algunos pasó desapercibida pero fue una palabra que sí caló una palabra que que la verdad al que está del otro lado y que estuvo en contra con esas dos palabras que dijo ella si llegó hasta el tuétano porque le dijo le arda quien le arda le duela quien le duela Quintana Roo ya es morenista y vamos a gobernar para todos los habitantes de Quintana Roo ella no dijo que va a gobernar nada más para los que votaron a favor de Morena ella dijo para todos sí claro y de esa manera esas palabras que ella dijo si este por ahí este tengo unos amigos que que eran de hueso colorado este como se llama la señora esta se me olvidó su nombre la candidata anterior la que tiene seis demandas penales Laura Fernández Laura Fernández su madrina 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 dice esa señora se va a dedicar a robar se va a dedicar a saquear se va a dedicar a robar se va a dedicar a comprar casa se va a dedicar a comprar todo dice todo lo que ha robado me dijo para empezar le digo en los termino legales cada cosa se nombre por su por su nombre se dice por su nombre vaya se dice por su nombre vaya lo comes, yo te lo estoy dando, no me lo estás robando, pero si ves otro dulce y tú me invitaste a mi casa, yo lo voy a agarrar, tampoco se lo estás robando, está abusando de tu confianza nada más, entonces lo que comoten ellos no es robo, hoy se llama peculado, le cambiaron el nombre, entonces hay que decir las cosas como son, pero como vamos a adelantar algo algo que no ha sucedido, algo que ni siquiera ha llegado al poder y ya estamos diciendo qué va a hacer, es que vimos nuestra bolita mágica que tenemos allá, la cristal, donde podemos ver el futuro, quién va a hacer esto, qué va a hacer el otro, qué está haciendo yo una estrada ahorita acostado allá en su quinsai con aire acondicionado, bueno, todo eso lo podemos ver, pero cuál es la realidad? sin duda alguna, Pedro, los que elijan, o los que elijan para estar en el gabinete tendrán una, un gran trabajo y una gran responsabilidad, transformar a Quintana Roo no es cualquier cosa, el que quiera ir al frente de una responsabilidad social, una secretaría o algo así, una secretaría, una dirección, una subdivisión, pues tiene que primero hacerse un autoanálisis, de que si tiene esa calidad moral, si tiene esa capacidad, si es una persona íntegra, porque es lo que está pidiendo en la cuarta transformación, que reúna esos requisitos de integridad, de honestidad, porque pues pillos hay muchos en todos lados, de diferentes niveles, en todos los niveles, hay extractos con cuello blanco, cuello negro de todo, entonces aquí lo que están pidiendo es integridad, trabajar, ganas tu sueldo, porque incluso dicen, aquí tengo mi sueldito, pero lo de abajo es para esto, entonces, que es lo que pasa en Quintana Roo, incluso hasta nos burlan, se mofan de nosotros, de nuestros poros gobiernos que dicen, es que ellos deben ganar más, o que ellos tienen más queridas que un trabajador simple, entonces se justifica, no, dices, entonces, ahora ya no debe ocurrir eso, ahora acostúmbrate a tu salario, así como el mexicano, como el obrero, el jornalero, se acostumbra de su salario, y para ganar más, llegando, saliendo de su jornal, haz un extra, el extra, haz un extra, se va a hacer una plomería, se va a hacer una instalación, se va a hacer mantenimiento, con tu casa de gestión, entonces, el funcionario hace lo mismo, o sea, que maestro, terminaste tu jornada, a ver, ve que vas a hacer, ayuda al vecino, hace esto, a lo otro, o algo que te redunde una situación económica, si es que no te alcanza tus sueldos. Pero si la ley dice que el funcionario no puede hacer otra actividad, porque es funcionario y no puede ser juez y parte. Bueno, una similar a la que desempeña, tú puedes hacer otra actividad, eso no repercute, pero una diferente, pues no hay para qué. ¿Qué estará pasando? Que veo muy callado a Leal, lo veo muy preocupado, lo veo con la mirada así profunda, ¿qué está pasando Leal? ¿Qué le preocupa a los quintanarroenses, Leal? Pues uno de los primeros temas es la inseguridad, la inseguridad en los asaltos a las casas, la habitación, el asalto a los trabajadores, el mismo asalto de los policías que le quitan la lana a los albaniles los fines de semana, la falta de mantenimiento de las áreas verdes del municipio. Un claro ejemplo, aquí el parque de la 26 está totalmente abandonado, hemos hecho llamados a la encargada del despacho, a Lulú Cardona, le hemos mandado mensajes a Lulú Cardona y dicen que no llega, dicen que no llega al despacho, que se la pasa haciendo pachanga todos los días. Está celebrando que ganó. Y es lo más preocupante hoy en día, la inseguridad y todo, se comienzan a ver más atracos por parte de los agentes de tránsito que ahora te paran por cualquier motivo, pidiéndote una lana para dejarte ir, entonces es preocupante, esperemos que ahorita que entre la nueva presidenta interina, Pati Peralta, pueda hacer un cambio en esto porque ya es insostenible, totalmente. Pedro, ¿tú crees que ahora con ingresos de Pati Peralta, que es inevitable porque va a reemplazarla, habrá cambios en las direcciones? Sí, sí, sí. Seguramente. Tienen que renunciar todos los directores. Por cuestión, por cuestión siempre de logística. Pero todos, pero todos les van a pedir su renuncia, las tienen que tener ya preparadas, listas en el escritorio, para cuando entre la nueva presidenta interina, entonces van a, no ella, la decisión se va a tomar en el cabildo, si se van a rectificar nuevamente a los directores o no se van a rectificar. Se acostumbra que en un gobierno o incluso entre amigos, ¿no? Porque es el miro triunfo. Sí, pero la cabeza es diferente, entonces acostumbra a tener un grupo, en un grupo de la colonia, en cualquier lado, se acostumbra que te llegues de gente de tu confianza, gente que de todo por el grupo, ¿no? Entonces, en este caso, no creo que sea la excepción, Pati va a llegar, va a traer a su grupo, pero también tiene que ir a analizar lo que estamos comentando, tiene que hacerse llegar gente de su confianza, pero que tenga esa calidad moral, que tenga esa integridad, no querías que seas mi mejor amigo, pero eres un buen ratero, te voy a poner para acá, porque eso es lo que hacen, o sea, sía, ¿no? Porque dicen, este sí sabe cómo bajar lana, cómo bajar cocos, y te ponen allá solo para eso, y se ve cómo la gente sufre, hay direcciones que nosotros conocemos que están dedicados a eso, llegas y te ponen mil trabas, incluso te bajan unos requisitos que no están en la ley, es cuando entramos nosotros, que son de hace 20 años, es donde entramos nosotros a los abogados, y dices, oye, me están piñones, a ver, dame chance, voy a checar, y checas en la ley, checas el órgano interno de ellos, y dices, oye, ¿de dónde sacaste eso? No, es que mi jefe me dijo, a ver, ven para acá, no, 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 acéptaselo como dice la ley, entonces, entre la gente que no sabe, le bajas lo que le bajas, es como el caso de la prescripción, pero para qué quieres hacer este tipo de cosas más cargadas, mejor vamos a practicar la honestidad, vamos a practicar la transferencia, la transferencia que es lo que está promulgando la cuarta T, y esperemos que todo esto nos va a bajar, disminuya, que disminuya, por lo menos que no crezca, que se controle, por ejemplo, ahorita Lulú Cardona, pues anunció lo de, lo que va a haber una simplificación administrativa, lo que ya le había dicho Mara en su campaña, que a nivel estatal lo va a hacer, dice, los que estamos cansados, los empresarios, que cada vez que vas a abrir un negocio, te ponen un listado, que dices, oye, en qué tiempo voy a realizar esos requisitos, ahora ya no, no han dicho que disminuye, pero por lo menos ya anunciaron que sí van a disminuir. Seguramente, Quique, seguramente también parte de los que trabajan actualmente en el Cabildo, en las dependencias de gobierno municipal, se irán al estatal, ¿no? Sí, se irán al gabinete. Se demara mucho de los funcionarios municipales, y lo único que hay que vigilar es saber a quién convocan y quiénes son los nuevos funcionarios, tanto del gobierno municipal como del gobierno estatal, para ver que hay políticos de muy dudosa procedencia que no sean electos y que no les den esta oportunidad, que no marche la historia de Quintana Roo con la primera gobernadora, que es Mara Lezama, y ojalá que Mara Lezama cumpla todo lo que se comprometió en campaña. Pedro, ¿no? Último comentario al cierre. Bueno, como íbamos comentando al inicio, ahorita lo que viene la efervescencia es del hueso, muchos están atrás de eso, Morena está, como decía, está apugnando de que pues la mayoría sean morenistas, que muchos priistas que están atrás, están expriistas, están atrás en la colita, viendo cómo van a saltar, porque ya hay expriistas que ya están en primer nivel, y esos ya empiezan a subir a sus amigos que salieron, que salieron, por mala reputación, y eso sí le puede pesar a la gobernadora, si no analiza que esos expriistas, porque no es malo unir la unión hacia la fuerza, no estamos en contra de eso, pueden subir expriistas, pero lo que sí hay que tener mucho cuidado, que no se pierda esa honestidad. Exactamente. Martín Vázquez, tu último comentario. Acuérdate que si te arrepientes de corazón, el perdón lo vas a tener, pero si te arrepientes de dientes, vas a seguir siendo el mismo ratero de siempre, el mismo mañoso de siempre. Las mañas no se olvidan, dicen por allá. Entonces, tienes razón, Pedro, tiene que elegir muy bien, muy bien, con pinzas, quiénes van a ser sus secretarios, quiénes van a ser los directores de área, coordinadores, supervisores, etc. Pero aquí no es muy difícil saber quiénes son los que van a estar en el gabinete de Mara Lezama. Date una vuelta por el ayuntamiento y checa de los directores que había, si siguen trabajando o no siguen trabajando. Y si no están trabajando, espéralos en el gabinete de Mara Lezama. ¿Se están preparando maletas? No, ya lo hicieron. Muchos lo hicieron en campaña, renunciaron. Sí, muchos, muchos, es verdad. Entonces, esos son los que van a ocupar un cargo en el gobierno del estado. Y podíamos hablar de Covarrubia, podíamos hablar del director de Comercio en Vía Pública, podemos hablar de Paco Carrillo, que por cierto hizo un excelente trabajo, una coordinación tremenda que se aventó Paco Carrillo. Pero también se van, se tienen que analizar que no todos los cancuneses van a ir para allá, porque también Chetumal está esperando, está esperando que también al apostó, a la cuarta T, olvidó al PAN, olvidó al PRI y dijo vamos a apostarle a esto, porque Chetumal vive del gobierno. Muchos, la mayoría de los chetumaleños, estamos entendidos, trabajan, aunque sea en tercer nivel, pero trabajan y viven del gobierno. Aunque no les den de baja a los que están trabajando actualmente, eso ya estaría hablando maravillas. Pero también Chetumal tiene sus profesionalistas, gente capaz, hay muchas cosas que analizar. Se le tiene que dar oportunidad a la gente, eso queda claro, sin duda alguna. Gracias Kike, gracias Pedro, gracias Martín. Soy Sergio Masté, para los comentaristas tenemos un aceite el próximo sábado 2 de junio. Hasta la próxima. Hasta pronto.